¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo muy pero que muy interesante Que muchos de vosotros me estáis preguntando Y que además ayer en Twitter se les generó una polémica bastante bastante tocha Y es de cómo creo que va a ser el personaje Más concretamente Goku Ultra Instinto Ya que bajo mi punto de vista pues Jiren Me da un poquito igual, vale chavales, me da un poquito igual Aquí el que mueve el hype, el que mueve la gente, el que mueve las masas Es Goku Ultra Instinto Por lo tanto, a mí Jiren personalmente pues no soy muy fan de él, ¿vale? Entonces, ayer se creó un hilo bastante bastante tocho en Twitter La gente pues haciendo un poco su propio personaje de Goku Ultra Instinto y demás Muchos de vosotros me preguntasteis en directo y tal Lo estuvimos comentando así por encima y dije Bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer un vídeo Así que aquí estamos Sobre todo en este vídeo chavales quiero que lo veáis entero, ¿vale? Y sobre todo me deis vuestra opinión, ¿vale? Porque aquí, obviamente esto es un concept que yo hago del propio personaje Así que me gustaría que vosotros desde casa, ¿vale? Me dejaseis abajo en los comentarios Si creéis que a lo mejor la carta verde que le pongo está muy chetada Si lo que hace con el Strike y con el Blast está muy chetado Si lo que hace con el Super Ataque está muy chetado Etcétera, 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 ¿vale? Esto, o simplemente pues explicarme vuestro concepto del propio personaje ¿Vale? Así que nada, vamos al lío Como siempre, ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama Y sobre todo, suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Legends aquí en el canal Entonces, lo dicho, chavales Vamos a comenzar con el propio personaje, ¿ok? Este Papu, ¿vale? Este Goku Ultra Instinto Personalmente yo creo que va a ser LF Ojalá, no lo sea, ¿vale? Pero más que nada para que tenga más raid Pero personalmente creo que lo va a ser, ¿vale? Porque, bueno, es un personaje que sí tiene todo su peso de ser un LF Una de las cosas que muchos de vosotros tenéis muy en cuenta Y que yo personalmente me da bastante, bastante igual Es el tipo de personaje que es O sea, no de si es atacante, defensivo, lo que sea Sino de qué color es, ¿no? Yo personalmente, en esto siempre tiro la base del Dokkan En plan, siempre tiro del Dokkan En plan de, a ver, ¿en qué color es el Ultra Instinto? Ah, Lila, pues Lila ¿Qué es rojo? Pues rojo, ¿vale? Así es más o menos como lo pienso Así que mis posibles tipos para este personaje serían Lila o Rojo Simple y llanamente por el Dokkan, ¿vale? Aunque, en el Taggot Ki, que yo creo que es lo que va a estar chetando No hay personaje rojo así nuevo A ver, tampoco es que haya uno Lila así Son los dos tipos un pelín más flojillos, la verdad Y luego en Universe of War Saga Que quizás es otra de las habilidades que puede llegar a tener este personaje Pues bueno, también aquí falta de todo, ¿no? Realmente en este Tag falta absolutamente de todo Por lo tanto, me da bastante, bastante igual Pero yo apostaría a que va a ser eso, ¿no? Un personaje LF y va a ser rojo o Lila Luego ya, pues los demás tipos, de verdad Yo es algo que personalmente no tengo mucho interés en ello Entonces, comencemos, ¿vale? Su Z-Ability Será porcentual, como siempre, ¿no? A los personajes de God Ki Bajo mi punto de vista, vuelvo a insistir No estamos hablando de algo oficial, ¿vale? Yo creo que, vamos a intentar poner el yo creo que Yo creo que va a ser a God Ki A dos estrellas, ¿vale? En plan, conseguirlo va a ser a dos estrellas Y si lo subimos a tres estrellas Pues seguramente vaya a chetar a Universe Survival Saga, ¿vale? Al episodio, ¿vale? No a Rival Universe, como he visto mucha gente que lo comenta por ahí En plan de, mucha gente se piensa que va a ser de Rival Universe Pero aquí creo que solo entran los rivales del universo número 6 O sea, del universo número 7, ¿vale? En plan, aquí no entran los personajes Aquí, por ejemplo, no entrará un Vegetta Blue Evolution Creo, 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 ¿eh? Vuelvo a insistir con esto Ya que, de momento, estos tags son tags de momento por explorar, ¿no? Por explorar y explotar, sobre todo Pero creo que estos son simplemente los rivales del universo número 7 Por lo tanto, dudo que entre ahí Pero creo que sí que le va a dar, a partir de tres o cinco estrellas Le va a estar dando, pues, a ese Universe Survival Saga un extra, ¿no? En plan de, si por ejemplo aquí da Blast Attack Que yo creo que va a ser un personaje centrado a Ranked Type En plan, creo que va a ser un personaje de Blast Le va a estar dando Blast Attack y Blast Defense a God Ki Y luego va a haber un extra de, a lo mejor, Strike Defense a Universe Survival Saga Por poner un ejemplito, ¿vale? Por poner un ejemplo de cómo creo que va a ser eso Entonces, el personaje tenemos Va a ser de distancia, Ranked Type, ¿vale? Ranked Type rojo o a lila, ¿vale? Con la Z-Ability de God Ki y Rival Universe a más estrellas Ahora bien, chavales Vamos a hablar un poquito de las cartas Como ya sabéis, tenemos cartas como, por ejemplo, estas cartitas de Blast No he podido encontrar ninguna de Strike Porque tampoco me he puesto a buscar mucho Pero como veis, estas cartitas de Blast dan un extra, ¿vale? Esta cartita de Blast, por ejemplo, te dropea, ¿vale? Hace que te dropee Damage recibido, o sea, Blast Damage recibido para arriba al enemigo En el caso de que impacte, ¿ok? O sea, inflige al enemigo un atributo de Downgrade de Blast Damage Y luego esto, por ejemplo, lo que hace es reventar las cartas Pues bien, yo como es el Goku Ultra Instinto, ¿vale? Y estas cartas, como veis, pues no tiene... No tiene... Bueno, esta sí que está bastante, bastante chetada, ¿no? Aleatoriamente romper algo Pero yo como estas cartas de normal no suelen tener habilidad, ¿vale? En plan, las cartitas de Strike y de Blast no suelen traer habilidad Algunas sí que traen habilidad Pues yo creo que el Goku Ultra Instinto va a traer Que las cartas de Strike y de Blast van a subir Las que tengan ese chance, ¿vale? Que obviamente no son todas, simplemente son unas pocas Va a subir la recuperación del Vanishing Porque obviamente una de las cosas que se destaca de este personaje Es que es intocable, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que va a cambiar un poquito el meta En cuanto vamos a tener un personaje que va a dodgear muchísimo, ¿no? Va a poder esquivar muchísimas veces Vamos a decir, ¡eh, son hacks! Pero no Entonces yo creo que el personaje que el Goku Ultra Instinto Va a traer cartitas Ya sea de Strike o de Blast O de las dos Que te suban, pues yo que sé Pues un 10%, ¿vale? La barrita del Vanishing Pero que te la suba a todo el equipo En plan, a lo que me refiero es que no solamente Goku va a poder utilizar No van a ser cartas que tengan este efecto, ¿vale? No van a ser cartas del Goku Ultra Instinto que tengan este efecto Si no que las va a dar en general Si no, pues al revés, ¿vale? Pero que no sean absolutamente todas las cartas Porque entonces eso sería desnivelarlo De una manera hiper, hiper loca, ¿vale? Estaríamos hablando ahora mismo de que este personaje sería mejor Que cualquier otro personaje de la historia del juego, ¿no? Si cada carta que utilizamos Te sube el esquivar Sería una locura Por eso, creo que las cartas estas que va a tener Van a ser cartitas Que van a estar subiendo Bueno, que van a estar subiendo pues el Vanishing, ¿no? En plan, si esquivamos una vez y empezamos a pegar Nos va a subir un 10%, otro 10%, otro 10% Y así, ¿no? Supongo que traerá una cartita de Strike Y otra de Blast Entonces, ahora ya vamos a entrar al tema De su cartita verde Porque la carta verde, chavales Más que el propio efecto que pueda llegar a hacer Que todos nos imaginamos que va a ser Algo relacionado con el esquivar ¿Vale? En plan de que te suba un 20% El Vanishing Que te suba no sé qué, no sé cuánto Pues yo aquí traigo Tres tipos de cartas verdes Que puedan llegar a ser ¿Vale? Primero, una relacionadísima Con el Dokkan Creo que... Creo que era esta Si no recuerdo mal A ver Tampoco la quiero... La quiero aquí liar... Liar mucho A ver Es que esto creo que era el Ultra Super Ataque Vale, entonces lo que quiero es traer el Super Ataque Esto yo creo, chavales Que va a ser la cartita verde Una de las posibles cartas verdes Que traigo aquí para vosotros ¿Vale? Goku, Ultra Instinto Creo personalmente De que va a tener esta cartita verde El puñetazo invisible ¿Vale? Un puñetazo Que lo que hace es empujar al rival ¿Vale? Creo que simplemente puede ser una cartita verde Que mete el puñetazo ¡Pum! Y te empuja ¿Vale? Y te empuja Y al empujarte pues obviamente puedes empalmar combo Jajaja Aparte de los efectos que traiga esta cartita verde ¿Vale? Esta cartita verde pues yo que sé Que puede llegar a ser Eh... Pues que es eso ¿No? Que te dé 30% más de... De la barrita del Vanishing Que te dé más recuperación del Vanishing Más velocidad Algo así Creo que va a tener que estar relacionado con eso Aparte del daño que te pueda llegar a dar extra Luego otra Puede ser esta ¿Vale? No os traigo muchas imágenes del anime Porque obviamente os podéis imaginar Que el copyright pues no está Está bastante feo ¿No? Esta Carta verde pues sería más básica ¿No? Simplemente una carga de ki Muy guapa por eso ¿No? Que quedaría súper 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 guapa Eh... Que nos podría dar pues directamente eso ¿No? Recuperación de Vanishing Y también todo el tema de más vida Más lo que sea ¿No? Y luego os traigo por aquí otra Que es muy interesante Que es la de el Goku de... El Goku de Yadrat ¿Vale? Que esta cartita verde lo que hace es Instantáneamente ¿Vale? El instant transmission ¡Pum! Y se planta delante ¿No? En plan esquiva el ataque enemigo Excluyendo algunos movimientos como el Rising Rush Y se teleporta a un rango cercano ¿Vale? Reduce el Vanishing este... Bueno reduce el Vanishing un 50% E inflinge a los aliados el No Switching ¿Vale? Pues me imagino que sin esta clase de Downgrade ¿Vale? Pero me imagino que la cartita verde Puede llegar a ser eso ¿No? En plan de vamos a recibir un ataque Lo utilizamos ¡Pum! Y nos directamente nos teletransportamos Enfrente suyo O simplemente esquivamos la carta sí o sí ¿Vale? No sé Yo creo que el personaje va a estar muy 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 centrado Al tema del Dodge y demás ¿Vale? Y luego vamos a hablar de su LF Y a la misma vez cartita de super ataque Porque chavales Yo personalmente ¿Vale? Vuelvo a insistir con esto de yo personalmente Creo que va a ser un personaje muy Pero que muy 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 similar ¿Vale? Muy similar al Goku de Namek ¿Vale? Creo rotundamente que el personaje va a ser muy parecido al Goku de Namek Con el tema del super ataque ¿Vale? Ya sabéis que el tema de las cartas del super ataque Del Goku de Namek Lo que puede hacer es conterearte Da igual la distancia que esté Si está muy cerca ¡Pum! Te conterea Si está muy lejos ¡Pum! Te conterea Vamos Counter Si o si A cualquier carta que te tiren Ya sea un Tab Bueno bueno Un Tab obviamente ¿No? Pero a cualquier carta que te tiren Ya mientras no sea un No me va a salir ahora ¿No? Pero ya sabéis Un Rising Rush O algo así por el estilo ¿No? Y obviamente Pues lo que le pondría al propio personaje Vale chavales A ver que no Que no se bugue Siempre se me buguean bastante los vídeos de Twitter Y no sé por qué La verdad Pero bueno Lo vamos a tener por aquí A ver que no se nos bugue ¿Vale? Aquí lo tendremos Esto para mí Sería El super ataque Slash Legendary Finish ¿Vale? Si lo hacen en super ataque Pues sería diferente Pero obviamente Cuando hace el esquive A Kefla Y le tira el Kamehá En toda la cara Esto Tiene que ser El único Legendary Finish Que puede llegar a tener este personaje O sea literal Es el único Legendary Finish Que puede llegar a tener Ya que el Goku Ultra Instinto No No hace gran cosa Realmente Se pelea contra Jiren Hace cositas y tal Pero no No es algo No es un personaje que Que bueno Que tenga una aparición Super mega hiper estelar ¿No? Es más El del pelo El del pelo plateado Es el que tiene un pelín más de Ultimates Attack Por así decirlo ¿No? Esto podría ser un Ultimate Attack También Pero claro Entonces ya estaríamos hablando De que el Ultimate Attack Lo que haría sería Hacer que el enemigo También os tirase un super ataque Meter más parafernalia Y demás Así que me quedo con el tema De que esto pueda llegar a ser El El Bueno El Legendary Finish Y cualquier super ataque Simplemente Pum Hacer un Kamehá normal En plan Si fuese Si fuese un super ataque Sin hacer el counter Obviamente pues sería Pum Un Kamehá tocho ¿Vale? Con una animación decente Como lo tiene el Goku de Namek ¿Vale? En plan de que simplemente pues se carga Pum Mete el castañazo Y para adelante Pero en el caso de que sea Legendary De que sea un Legendary Finish Y sobre todo de que sea un counter Pues que tengamos esta animación Del Goku Esquivando un par de veces Y tirando el Kamehá En la cara De el enemigo Así realmente es como yo Me imagino El propio personaje ¿Vale? Me imagino que De sus habilidades únicas Y sus cositas Pues tendrá cositas Muy 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 interesantes Las cuales pues directamente No me atrevo A mojarme del todo Me imagino que será Anti-Rivals Universe Y Anti-Fusion ¿Vale? O solamente Anti-Rival Universe ¿Vale? En plan me imagino De que Contra este Contra este tag ¿Vale? El Goku Va a tener Un daño extra Ya que es obviamente Pues el líder Del universo número 7 Pero también Como ya sabéis Contra Kefla Que es el primer personaje Que se enfrenta Literal Me imagino que Contra Fusion Warrior Este Goku Ultra Instinto Va a tener que decir algo ¿No? Así que me imagino que será Bueno Rival Universe Contra Rival Universe Ataque más 50% No se puede cancelar Y contra Fusiones Pues ataque O sea bueno Damage más 25% Y no se puede cancelar Algo así por el estilo ¿No? Me imagino que tendrá Cositas así Muy 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 por el estilo Así que decirme vosotros En los comentarios Chavales Si habéis seguido Si habéis estado siguiendo El vídeo Y demás Decidme Que Que os parece todo esto Como os gustaría O creéis que está muy chetado O creéis que no está muy chetado Yo creo que el personaje Lo tienen que centrar bastante En el tema Del dodge Del esquivar Del vanishing step ¿Vale? Yo creo Del vanish como tal Yo creo que lo tienen que Yo creo que Yo creo que sí Personalmente creo que Tienen que centrar al personaje En eso Ya que es Su principal función O sea realmente Con lo que flipamos Todos En la serie Cuando salió Es que esquivaba todo Es que esquivaba todo O sea es que daba igual Daba igual Daba igual O sea es que realmente Esquiva absolutamente Todo Por lo tanto Yo creo que va a ser La principal función De este personaje Y me imagino que Que va a molestar Y mucho La verdad Así que nada chavales Espero de eso Que os haya gustado el vídeo Sobre todo dejadme abajo En los comentarios Vuestra opinión Al respecto ¿Vale? La estaréis chequeando Así que Explicármelo bien ¿Vale? Explicármelo bien Si tenéis alguna cosa en contra Si vosotros queréis hacer El propio vuestro Pues también Intentaré leerlos El que me parezca mejor Lo dejaré fijado ¿Vale? Para que Para que todo el mundo Lo pueda chequear A llegar a leer Y así pues podamos Un poquito Hablar entre nosotros De cómo creemos Que será el propio personaje ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejad un pedazo de like De flama Si sois no por aquí Estáis más que Invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dockan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!